hola muchachos voy a hablar de un submarino que aunque esté el 2016 de cierta forma que es el submarino de la india el and and the hat que es muy similar a los submarinos clase kilo y quiero mandarle un saludo a al busca militares que se compró un bicho el tipo se compró el j mavix 2 artempress albanz y porque se lo digo porque el grupo de operaciones voy el autar o también lo adquirió un monto total de 19 mil dólares incluso vulcan hace poquito momento me dice lo voy hola lo voy a abrir me dice y hacer inicio de carga de baterías y mañana empiezo los vídeos así que ahí lo para poder ver lo que compró el ejército de chile es un brutal quiero también darle un saludo a marcelo de de brasil que un amigo que tuvo con kobe gracias a dios salirla adelante y en nuestro pequeño reportero que tenemos en la zona sur de punta arenas quiero hablar de este submarino de la importancia que tiene la india respecto a tecnologías militares y cómo lo podríamos tener injerencia nosotros es decir chile respecto a esto hay una carta que la india se abre a chile recordemos que la india es uno de los socios estratégicos militares o clientes estratégicos militares de chile y se abre la posibilidad de construir en la plataforma de asomar buques o más adelante e incluso la india ha hecho propuesta con las líneas corpene este submarino que también usted la pantalla tiene una conexión aunque hay pocas fotografías de este tipo submarino son muy pocas las fotografías específicamente los submarinos nucleares lo que se conoce como ssbn este tipo de submarino que tiene la india tiene algunas características bien especiales por ejemplo detrás de la vela el comportamiento del misil inicia la parte del submarino que no parece nada en el kilo o sea el kilo es totalmente distinto a los submarinos de en este clase en este caso de la india si ustedes dan cuenta está detrás y no en la parte frontal en los kilos si ustedes se dan cuenta el ns chancara por ejemplo comienza la parte frontal la parte de los misiles este los de la india no incluso la india lo equipo con el misil k-15 saharica está armado esta arma es de unos 10 y puede lanzar orgía de mil kilogramos a 400 kilómetros es decir 10 lanzadores tendría este sin embargo lo que estaría haciendo la india es de cierta forma modificar el misil k-15 y darle solamente sería una condición provisional y lo estaría cambiando por tubos con misiles misil k-4 el nuevo k-4 es el slbm misil balístico lanzado en submarino de tamaño completo se espera que tenga un alcance superior a los mil novecientas millas náuticas casi cuatro veces más que el k-15 que actualmente tiene el slbm en servicio de ese país yo le decía anteriormente que la importancia que tiene de cierta forma la india para nosotros para chile hay muchos beneficios primero construir de cierta forma material por ejemplo la línea escorpene que actualmente tiene sabemos que tiene licencia completa abierta total la india no necesita pedirle permiso navantía para hacer actualizaciones tiene experiencia en temas navales tiene astilleros que son muy muy buenos creo que dentro a nivel global de los mejores por lo tanto dejar un poquito de mirar la parte europea navantía saab los astilleros alemanes los astilleros a lo mejor británicos ir un poquito más allá sabiendo que la india es uno de los procesos o uno de los que está dentro de chile acreditado como que puede vender o transferir tecnología de ese país no lo digo yo búsquenlo en chile transparente y sale dicha información entonces si lo preguntamos conceptualmente si se puede tener mejores relaciones si se puede tener más mejores acercamientos con la india yo creo que sí y aquí juega un papel importante amar amar tiene las capacidades para construir sus propios materiales entre ellos fragatas entre ellos sus propios submarinos apoyado por supuesto de la experiencia de los amigos de la india el desarrollo de la tecnología militar dentro de chile ha tenido un proceso bastante interesante los últimos años incluso la empresa chilena amar genera venta por 557.1 millones de dólares 2020 decir 14.8% menos que el 2019 puede ser por el COVID puede ser por todas esas cosas pero si amar podría ser una plataforma interesante para la construcción de fragatas submarinos y ampliar desiertamente o terminar el proyecto de la construcción de los buques OPB quería traerle este video para que se den cuenta de la capacidad que tiene la india recordemos que la india tiene el famoso proyecto F21 que es muy similar al F16 incluso anda buscando un caza de un motor no de dos motores ha comprado rafales esos son países que gastan dinero y tienen dinero recordemos que hay una tensión constante en dos potencias que es Pakistán y la india son dos potencias nucleares incluso hemos visto haber derribados aviones F16 y aviones MiG del otro lado así que la cuestión anda por ahí la india tiene una flota de F16 que son más antiguos por lo tanto necesita por algo comprar los rafales por algo está también incluso viendo el proyecto F21 que no lo descarta incluso se le ha ofrecido también la empresa SAP entonces quedan muchas cosas pendientes respecto a eso pero sin a nosotros por ejemplo como nación pequeña chiquita podríamos tener grandes avances tecnológicos respecto a esto no a lo mejor un submarino nuclear pero sí un submarino que tenga capacidades de lanzar misiles por ejemplo el Bramas que sobre los 300 a 500 kilómetros de distancia que lo haría muy interesante y también a lo mejor nos saldría más económico hacerlo a nivel nacional por lo menos lo que yo he visto en la empresa Navantía todos los proyectos incluso el submarino que construyeron los españoles la mayoría de los ingresos casi el 70% quedó dentro de ese país creo que la industria mar hace una muy buena labor y la verdad las cosas podría seguir proyectándose más ahí quedan varias preguntas para Piñera ¿qué pasó? porque supuestamente con el nuevo plan de ingresos plurianual de las Fuerzas Armadas también se iba a permitir el ingreso de capital privado no sé lo que pasó creo que Piñera terminó en un proyecto que la verdad las cosas queda mucho por decir no fue capaz incluso de terminar bueno todavía no termina su gobierno pero su gobierno al final pasó ser un gobierno de cierta forma de bonos nada más que eso tiene una aprobación creo que del 10% no tiene apoyo ni de su propia gente por lo tanto el tema de la poder un poco plantearse o replantearse el tema de la de ese tema de las Fuerzas Armadas de lo privado en lo público poco se ha visto solamente el proyecto satelital que hay algunas universidades privadas que van a entrar en ese proyecto pero el tema de Amar en AER o Famae no vemos nada respecto a eso como ya está todo esto es como que me ha gustado y como